Kate Middleton habló con el príncipe Harry tras terminar su quimioterapia. De acuerdo con la revista alemana Bonte, Kate Middleton decidió romper el distanciamiento que la familia real británica mantiene con el príncipe Harry para compartir una llamada telefónica, la cual ocurrió poco después de que anunciara el fin de su quimioterapia. Por supuesto, dicho contacto también representó un aliciente para que los príncipes de Gales felicitaran públicamente al duque de Sussex en su cumpleaños 40 el pasado 15 de septiembre, algo que no ocurría desde 2020, año en el que Harry y Meghan decidieron abandonar Reino Unido para mudarse a Estados Unidos. Kate Middleton ha sido la fuerza impulsora detrás de la felicitación de cumpleaños pública del príncipe Harry. Fue principalmente la preocupación por su cuñado lo que impulsó a Kate. Ella le dijo a William muy claramente que este no era el momento para el resentimiento. Además, la revista indica, la llamada significó mucho para Harry, Kate se propuso también enviarle un regalo. Además de interesarse por retomar contacto con el duque de Sussex, Kate Middleton también se encuentra planeando una nueva aparición pública con su equipo de trabajo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.